El Vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y Consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, junto al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Miguel Álamo, y el Presidente de la Mancomunidad del Norte y Alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, han presentado hoy la Feria Gran Canaria Me Gusta, que se celebrará desde este próximo viernes, día 12, en Infecar. La feria estará abierta al público los días 12, 13 y 14 de octubre, como escaparate de los productos típicos de nuestra tierra. A todos los asistentes, a los medios, muchas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Me acompañan, como pueden ver, el Consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería, Ganadería y Pesca, perdón, del Cabildo de Gran Canaria, y el Alcalde de Arucas y Presidente de la Mancomunidad del Norte, Ángel Víctor Torres. Y es para presentarles lo que va a ser esta edición de Gran Canaria Me Gusta, que tendrá lugar el próximo 12, 13 y 14 de octubre, el próximo fin de semana, en Infecar, tres días donde el producto canario, el producto agroalimentario elaborado y semi-elaborado, también hecho aquí en Canarias, en Gran Canaria en particular, va a ser el protagonista, y donde va a ser protagonista especial, además de todo el producto de Gran Canaria, pues las empresas y productos de los municipios del norte de Gran Canaria, que van a tener un protagonismo singular en esta feria, Gran Canaria Me Gusta, y de la que luego el Alcalde de Arucas, pues, les dará detalle. Les comentaré algunos datos referidos a esta feria, organizada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración inestimable, necesarísima, de la Consejería de Agricultura, de la Caja Rural como patronicinio fundamental, del Patronato de Turismo de Gran Canaria también, porque nuestro producto y el mismo nombre de la Feria Gran Canaria Me Gusta, es en sí indicativo de que estamos asentando la marca reflejo de lo que Gran Canaria ofrece, no solo a los gran canarios, sino también a todos los que le visitan, y por lo tanto el enfoque de proyección y de promoción turística también es fundamental, y desde luego la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, para la cual esta feria, inicialmente concebida como una feria comercial, de exposición, se ha convertido en un evento empresarial de encuentro estratégico entre nuestros productores y nuestras cadenas de distribución, de manera que el lema de esta feria podría ser de la tierra a la estantería, o a la despensa y la nevera mejor todavía de nuestros conciudadanos y de los que nos visitan. Esa es la clave fundamental de esta feria, que llamada feria es algo mucho más potente, se ha configurado, ahora veremos algunos detalles, como digo, como un encuentro empresarial, además de la parte puramente comercial, y ahora les explicaré sucintamente cómo está organizada para que tengan conocimiento de ello. Teniendo este objetivo estratégico, además de la colaboración público-privada, desde luego el Cabildo de Gran Canaria ha hecho el esfuerzo de que los expositores puedan llevar sus productos a la feria con un mínimo coste, prácticamente para cubrir los gastos de funcionamiento de la institución ferial. No es una feria, por lo tanto, que se articule como objetivo comercial de Infecar, es una feria estratégica, insisto, del Cabildo de Gran Canaria, y en este caso también de los municipios del norte de la isla. ¿Qué se va a encontrar el público en esta feria? Pues un total de 120 stands, de los cuales aproximadamente la mitad corresponderán a la feria El Norte Me Gusta, que hemos mencionado, y la otra mitad, unos 60 aproximadamente, a el ámbito general de la isla. Y en ellos vamos a encontrar las siguientes posibilidades. Desde luego la compra, la adquisición directa de productos, como digo, tanto de la tierra como elaborados, como semi-elaborados, con el sello siempre de origen de Gran Canaria. Comprar, por lo tanto, los productos frescos de nuestra riqueza agroalimentaria. En segundo lugar, un espacio gastronómico, con precios populares, donde la alta cocina elaborada con productos canarios va a ofertarse en miniatura, en dosis, en tapas, para entendernos, en mini-tapas. Creemos, por la afluencia de profesionales de la restauración, que va a ser uno de los atractivos también más lúdicos, si se quiere, de esta feria. Y el otro sentido que les explicaba, un workshop, un encuentro empresarial, que a través del apoyo de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, va a establecer, ya lo ha hecho mediante mesas previas, en los que productores y comerciantes se han puesto en comunicación. Y digo en comunicación porque una de las primeras conclusiones exitosas de este trabajo previo para esta feria, es que pese a la obviedad aparente de que nuestros productores tienen el canal para llegar a las cadenas de distribución, también Gran Canaria, aparte de algunas multinacionales, hemos descubierto que los productores están esperando que se les oferte de determinada manera los productos y los, perdón, los distribuidores y los productores a su vez no encontraban el canal. Por lo tanto, ya el primer gran éxito de este trabajo empresarial que acompaña la feria es que se han establecido unas mesas de encuentro, de habilitación, de comunicación empresarial entre productores y distribuidores, para a partir de ahí seguir con las asociaciones de empresarios, especialmente agrícolas, pero también industriales, articular mecanismos de comercialización para nuestro producto. Este workshop participan, como digo, además de los distribuidores de grandes superficies, etcétera, las cadenas hoteleras, algo fundamental también para proveer la exportación a través del consumo por parte de los turistas de nuestro producto agroalimentario. Y finalmente, luego seguramente el consejero de Agricultura del Cabildo podrá dar algún detalle, se habilitará un espacio abierto a los sentidos, una especie de túneles, se denominan, se han detallado, donde habrá degustaciones de cuatro de las líneas de producción en las que la Consejería de Agricultura está haciendo un trabajo estratégico de potenciación y de aumentar la calidad, sobre todo en la presentación, porque la calidad de producción creo que ya la tenemos y sobrada, sobre el vino, el queso, la miel y el aceite. Cuatro líneas, como digo, que seguramente el consejero de Agricultura podrá explicarnos mejor la calidad y la oportunidad que van a tener los visitantes de la feria de encontrar ahí estos cuatro productos esenciales y de gran calidad de nuestra tierra. Bien, nosotros nos parece desde la Consejería de Agricultura, Gran y Pesca del Cabildo Gran Canaria, que lo que primero se pone en valor con el Gran Canaria me gusta es precisamente, yo creo que, lo que hay en esta mesa, que es que las instituciones de Gran Canaria, ayuntamientos y dentro del Cabildo, las consejerías en este caso de Industria, Comercio, Artesanía y Agricultura y Pesca, pues arrimamos el hombro para potenciar lo que es los productos de Gran Canaria. Un objetivo claro y el objetivo fundamental de la Consejería de Agricultura, Gran y Pesca del Cabildo Gran Canaria es el fomento y promoción de nuestros productos basados precisamente en sus especificidades y todos los recursos. Ese es el objetivo general y el Gran Canaria me gusta, es una oportunidad más para que todos, fundamentalmente los Gran Canarios, pongamos en valor una vez más los magníficos productos que tengamos. Cuando hablamos de magníficos productos de Gran Canaria, no es un discurso meramente retórico, sino hay algo que nos diferencia claramente, que es la calidad de distintos productos. El consejero ahora mismo y vicepresidente del Cabildo Gran Canaria hacía alusión a ese pabellón de 600 metros cuadrados que vamos a tener la oportunidad de disfrutar, es el túnel de las tapas que hemos denominado, donde vamos a poder degustar fundamentalmente distintos productos de Gran Canaria, pero los que han sido los mejores productos de Gran Canaria en las distintas catas insulares este año, de vino, de queso, de aceite de oliva y de miel. Eso en sí mismo, insisto, la calidad la tenemos. Y ahora el siguiente paso que estamos dando desde la Consejería de Agricultura y Pesca es precisamente la diferenciación. Tenemos que seguir trabajando mucho más en lo que son las variedades dentro de esos productos, por ejemplo, hablando del aceite de oliva. La variedad fundamental o una variedad autóctona aquí en Gran Canaria es la verdial, el tipo de aceituna. Pues ese paso tenemos que seguir dándolo también para que tengamos al final los dos elementos claves de una buena comercialización, que son la calidad y esa diferenciación con respecto a otros productos. Porque es lógico que en vinos, que en quesos, en mieles o en aceite de oliva no vamos a poder competir en producción. Pero sí Gran Canaria y sus productores pueden competir perfectamente con estos dos elementos, con la calidad y con la diferenciación. A partir de ahí, yo quiero agradecer en este caso y felicitar a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, a todo el equipo técnico de INFECAR y por supuesto al equipo técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca, especialmente la Jefatura de Servicios de Extensión Agraria, Agropecuaria y Pesquera, que han desarrollado todo este trabajo, insisto, para que Gran Canaria me gusta, sea una oportunidad más de poner en valor todos nuestros productos y que los conozcamos fundamentalmente y yo creo que conociéndolos vamos a saber y probándolos, lógicamente vamos a saber decir o vamos a confirmar que efectivamente tenemos esa calidad y esa diferencia de iniciación. A partir de ahí, de lo que se trata es de que sigamos consumiendo nuestros productos, nuestra producción, el consejero da un dato y es que efectivamente dependemos mucho de la importación cuando aquí tenemos diversidad y tenemos también niveles de producción que tienen que hacer que esa balanza se nivele más y que cada vez consumamos más lo de aquí. Todo eso por dos cuestiones fundamentales desde nuestro punto de vista, precisamente por frescura y yo creo que cuando hablamos de alimentación es algo con lo que no debemos jugar porque la alimentación es salud y debemos consumir los productos frescos y esos son lógicamente los que se hacen aquí, con mucha mayor razón que lo de fuera, y la segunda razón precisamente por economía. Si queremos dinamizar nuestra economía, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo con ese consumo de nuestros productos, a nuestros productores y a partir de ahí, y termino, el Gran Canaria me gusta, pues simplemente, insisto, es otra actividad más de toda esta línea estratégica que estamos llevando desde Agricultura, Granada y Pesca, de fomento y producción de nuestros productos. El otro día hacíamos una cata comentada precisamente con los 15 mejores cocineros de Gran Canaria, de estos cuatro productos, de queso, vino, miel y aceite de oliva y en este caso, pues bueno, vamos a tener también esas nueve catas comentadas que también van a ser una auténtica maravilla dentro de todo lo que es Gran Canaria, me gusta. Consejeros de Industria, Comercio y Artesanía y al Consejero de Agricultura, Canaria y Pesca del Cabildo Gran Canaria y a ambos les doy las gracias como presidente de la Bancomunidad por la apuesta y también compartir la responsabilidad de esta feria con el norte de Gran Canaria. También a los concejales presentes de la aldea, de guía, alcalde de Galdar, también a los miembros de los distintos medios de comunicación y también a los responsables de la mancomunidad. Decir que desde hace años está consolidada la Feria del Norte, que nació en un momento determinado como ferias locales que se expandieron y se convirtieron en un reclamo, unido a lo que era la exposición de los productos de los diez municipios y que sin duda tienen un éxito de asistencia importante. Hemos ido en estos últimos años cambiando de ubicación dentro de los diez municipios de la comarca, a la vez que hemos mantenido, con fechas distintas y también con el apoyo del Cabildo, el que en cada lugar podamos tener muestras particulares diversas. No tiene nada que ver la feria que, por ejemplo, se pueda hacer en un municipio determinado de la comarca norte, como puede ser, por ejemplo, Moya, como la que se puede hacer en la aldea. Son circunstancias y características propias, pero a su vez hemos querido siempre, junto con los empresarios, la Federación del Norte de Empresarios, mantener lo que es la feria de la comarca norte. En esta ocasión lo hacemos dentro de lo que es Gran Canaria me gusta y lo hemos sacado de la mancomunidad. Hemos entendido que era el momento de sacar nuestra feria a la capital de la isla y mostrar nuestros productos para que así pudiesen también tener más acceso vecinos de otros lugares. Es verdad, es verdad, antes creo que fue excesivamente modesto el consejero cuando hablaba de diez mil visitas, creo que van a ser más. Es verdad que de muchísimos lugares de la isla, pues vienen a la Feria del Norte, como vendrán a Gran Canaria me gusta, porque a la gente le gusta salir de casa los fines de semana, poder degustar productos diversos, frescos del lugar y poder tener una jornada de fiesta. Yo creo que además se elige bien el fin de semana. Son tres días, viernes, sábado y domingo, con el día del Pilar y el resto del fin de semana. Tenemos buen tiempo, en estos momentos hay buen tiempo, quizás excesivamente buen tiempo, con mucho calor, lo cual invita a que la gente también salga de casa. Y estoy convencido que va a haber bastantes visitas en esta Feria del Norte y también en Gran Canaria me gusta. Del Norte vendrán casi 60 empresas de los diez municipios, muy heterogéneos. Seguiremos, por supuesto, con empresarios que muestren la piedra de los municipios diversos, desde Galdar, Baruca, a los que propiamente muestren productos de la agricultura y ganadería de cada local, de cada lugar, perdón. Por eso aquí, haciendo un repaso, he visto que podrán, y digo de cada municipio, ver las flores de agaete o el aloe vera de Galdar, como podrán probar el pan de algunos barrios de Arucas, el vino de acusa de Artenara, el gofio de buen lugar de Firga, los bizcochos de Moya, la miel de la aldea, los quesos de guía, la sidra o la manzana de Valle Seco o también excelente pan de Teror. Es decir, que de cada lugar habrá algo específico que podrán degustar junto a otras posibilidades. Además, vamos a presentar nuestro logotipo, el logotipo de la Mancomunidad del Norte. Va a haber también exponencias, actividades musicales. Nuestro logotipo es un corazón, pretende ser algo así como un corazón con 10 arterias que se unen con los colores de cada municipio, el verde, el azul, el verde del campo, el azul del mar, el amarillo del sol y con, repito, arterias que hacen que vean que la Mancomunidad con 10 municipios está unida a través de nuestras redes, pero también a través de algo más sensible o más cordial como es el propio corazón. ¡Gracias!